No, la voy a coger, ya Estoy mirando por donde se va a tirar No, el otro no lo pude matar, pero el otro lo vi, pero estaba como arriba o algo así Están en la casa verde, lo veo, bajando ahora Cógelo, cógelo, yo estoy cubriendo Yo lo que no tengo es vaina, chapa, que maldita vaina Ah, espérate, aquí mangue, ya Y bala, ustedes tienen por ahí, coño, pues qué fue, boteto Viene gente aquí, viene gente llegando, se ve un carro, se bajó Se metieron ahí, se metieron ahí Ah, ustedes están aquí, se metieron rápido, diablo El tipo se bajó de la casa y se metió ahí en esa vaina de al lado Yo, yo tiré un troc ¿En la casa verde? Aquí hay enemigos Vamos Sí, yo me atrajo Bueno, dentro de lo que cabe, porque tú sabes que el juego no es personal ¿Hay gente, Josia, por aquí abajo o arriba? Arriba, arriba, arriba Sácate a uno ¿Están cegados otra vez? A los dos, a los dos Tumamos a los dos Bien, se lo hicimos Por ahí hay otro, ¿sí? Bueno Dale, te estoy cubriendo Para lo rápido Está bajando gente en el techo, aquí Mira a ver si te sale la tienda, esa misión De momento, creo que estoy bien ¿Qué fue? Ah, está probando, ok Mira, mira lo allá, mira lo allá en el techo En el techo de la fábrica ¡Diablo! Y esto es el tiro, y esto es el tiro ¿Y qué es lo que? Pero ¿y qué es lo que tú haces, papá? Está llamando Está llamando Sin chapa, esos dos Aquí, aquí, Josia Por ahí, ¿tú no lo ves marcado? Por ahí, está rodando Por ahí atrás Espérate, déjame coger Déjame coger vaina Déjame coger Voy a subir en el techo, Josia Márcamelo Macana, por aquí hay gente, ¿viste? Está cayó para allá Cayó para allá, fue Ahora sí, ahora sí cayeron dos Ahora sí, están en la casita amarilla Entró uno abajo Vamos para la zona Ellos están aquí, locos, toditos ¿Dónde afuera? ¿Dónde afuera? Sí, él está ahí metido Él está ahí metido Yo te puedo dar placas Sí, ven, yo te doy Toma, Josia, ven Acá hay gente, no se duerman Acá hay gente Toma, Josia, ven, toma De nalga Vámonos, ven Atrás había gente Acuérdense que había gente Pila de gente ahí Tumbado uno Están ahí, están ahí toditos Vamos, buenísima Bien, estaban tumbados toditos Pues yo tumbé uno Ustedes tumbaron dos Claro, pero Yo no tengo, locos Yo no tengo nada Que hay enemigos ¡Ya va ahí adentro! Vamos Jalen para atrás ahora Con tiempo No se, no se entretengan Con esa, con toda esa vaina Toda esa vaina que hay ahí Buenísima Falta uno, falta uno Se me fueron, se me fueron Están corriendo Para allá, para allá, para allá Están corriendo, para allá Yo lo estaba viendo Yo estaba viendo Está bien Con broche de oro Está bien Si ¿Quién yo? No sé A lo mejor A lo mejor un ratito más Pero no mucho tampoco Me queda Como ustedes quieran Con broche de oro Si que nos vamos Sacamos dos Además Ya estoy tranquilo Hasta la temporada Dos A ver que más Que más me invento Para hacer Porque En este juego Porque Ya llegué A los más de vaina A los más de 400 Victoria Claro que yo estaba ahí ¿Eh? Yo no he visto Lo malogro Cuando me están Otro logro Me pongo Para eso Como loco Pero Victoria De 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 Walson Sí, la que tú quieras Pues digo Que ya pasé De la 400 Aquí entra ¿Alguien? ¿Alguien? Jajaja Como tú quieras Loco Yo Yo Voy a Atacar Un ratito más Ah, bueno Sí